¡Hola chicos! En el video de hoy estaré obsequiando un pase premium para que puedan disfrutar de la gravedad cero. Chicos, un pase totalmente gratis. Tienen que estar super hiper mega pendientes porque en el transcurso del video van a aparecer los dígitos de este código para que ustedes puedan disfrutar de este pase premium exclusivo para la primera persona que se lo pueda ganar. Porque solamente lo puede canjear una sola persona. Es decir, la persona que vaya anotando el código es la que va a ir ganando porque lo va a meter más rápido, obviamente. Así que yo les recomiendo que vayan corriendo a buscar un lápiz y una hojita para que vayan anotando los códigos que van a ir apareciendo. Mientras yo voy hablando en este video, chicos, les quiero comentar que estoy super feliz porque les traemos muchísimas sorpresas. Hemos estado un poco ausentes porque estamos organizándonos para traerles algo más variado, algo super épico. Y bueno chicos, no lo voy a decir porque nada. Después se me copian. Se acuerdan que yo dije que quería hacer un video de retos donde ustedes me retaban a mí para hacer un video de retos de mis suscriptores conmigo. Bueno, nada. Lo puse en la comunidad y rapidito se me copiaron de eso. Entonces dije, no, lo que voy a hacer, lo voy a hacer sorpresa y lo suelto a un momento para que esté bien fresquito, chicos. Y podamos disfrutar de material totalmente nuevo sin necesidad de estar viendo material de otras personas. Chicos, quiero decirles que estoy muy contenta porque este evento se está volviendo loquísimo. Loquísimo. Los equipos se están esforzando muchísimo para conseguir la competición más épica de la historia. Yo no sé a qué equipo les damos a ustedes, qué les ha parecido los eventos, qué les ha parecido los juegos, qué les ha parecido todo lo nuevo que les ha traído. La gente de PKX y a mí me ha parecido súper chévere. Súper chévere sobre todo con esa nueva sorpresa que nos dieron de la casa de hamburguesas. Chicos, están anotando. Están anotando el código porque tienen que anotarlo súper rápido. También quiero decirles que en la descripción de este video les aparece mi link para Instagram. Es decir, las personas que quieran seguirme por otra red que es la red de Instagram pueden seguirme dándole click a la descripción. Ahí dice yes Instagram y también abrí mi TikTok para poder disfrutar con ustedes, conversar con ustedes. Porque ya prontico les voy a mostrar mi cara para poder conversar, para poder jugar, para poder darles algunos tips y unas sorpresas que les tengo preparadas. Chicos, ¿qué les pareció la casa de hamburguesas de Lo Kitty? A mí me encantó. A mí me encantó porque saben que más me gustan las recetas que provocan así como reacciones. Necesito que ustedes estén pendientes de mi próximo video porque les tengo una sorpresa sobre esta nueva actualización. Sé que ya muchísimas personas les han contado sus experiencias, les han contado historias, han hecho muchos role plays con lo que ha sido esta casa de hamburguesas. Pero yo les traigo algo súper épico que a mí me encantó, lo disfruto muchísimo y pues lo quiero compartir con todos ustedes. ¡Ey! Están anotando el código que va saliendo en pantalla. Solamente una sola persona se va a ganar el pase premium de Gravedad Cero 2022 que yo le tengo preparado para todos ustedes. Así que no pierdan la oportunidad de disfrutar este pase premium para que puedan completar todo, todo, todo y tener todo, absolutamente todo sobre esta actualización. Yo no he podido jugar mucho en esta nueva actualización porque me gustó más la de la casa hamburguesa. Entonces estoy aprovechando para preparar material sobre ella porque en verdad sí, sí me gustó. Sí me gustó porque pienso que está súper épico, me encantó la decoración de la casa, me encantó toda la parte de las recetas, todo lo que tú puedes hacer, lo que puedes cocinar, lo que puedes ofrecer. Los colores, todo, me encantó, me encantó. ¡Ay, miren! Este minijuego a mí me gusta mucho, aunque siempre pierdo. Este, están anotando. Estás anotando el código, tienes que anotarlo súper rápido para que puedas llevarte esta sorpresa. Chicos, ahora voy a hacer silencio para no desconcentrarles y ustedes pueden seguir anotando los códigos de esta nueva, no, de esta nueva actualización, no. De este pase premium que está preparado y exclusivo para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.